Hace pocas semanas, el histórico Racing Club, ganó su decima octava Liga Argentina, con todo el merecimiento. El Racing Club de Avellaneda, conocido también con el sobrenombre de la Academia, se hizo con la Liga, con cuatro puntos de ventaja sobre el sorprendente defensa y justicia. A eso hay que sumar, que su delantero Lisandro López, se convirtió en el máximo goleador de la Liga Argentina con 17 tantos. El Racing Club, fue fundado el 25 de marzo de 1903. Y está ubicado en la ciudad de Avellaneda, en el Gran Buenos Aires. Su estadio, es el llamado Presidente Perón, y es el segundo estadio con más aforo del país, con una capacidad para 60.000 espectadores. También es denominado el Cilindro de Avellaneda, o el Coliseo. Sus denominaciones surgieron, debido a que su estructura es cilíndrica, perfectamente redonda y da un giro de 360 grados. Es el primer estadio de Argentina en tener la totalidad de sus gradas cubiertas. Los colores que identifican al Racing Club, son el celeste y el blanco, en honor a los colores patrios de la República Argentina. En la era amateur, consiguió nueve campeonatos locales, siete de ellos de forma consecutiva, convirtiéndose en el primer equipo octacampeón del mundo, y en el único equipo argentino en la historia hasta nuestros días, y el único de todo el continente en lograr siete campeonatos de ligas seguidos, hecho ocurrido desde 1913 a 1919. A esos siete títulos, sumaron dos campeonatos argentinos más, en 1921 y 1925. De estos nueve campeonatos logrados en la época amateur, cinco de ellos fueron de forma invicta. También acopió en esa era nueve copas nacionales, entre ellas cinco copas Ibarguren, y cuatro copas de honor, y tres copas internacionales, como fueron las dos copas Aldao, y una copa de honor Cusenier. A raíz de todos estos logros, recibió el apodo popular de la La Academia de Fútbol Nacional, que lo identifica hasta la actualidad. En Argentina la era profesional se inicia en 1931. Desde entonces, el Racing, consigue ganar otros nueve campeonatos argentinos más, el primero de ellos en 1949, hasta llegar al último que acabe de lograr en 2019. A eso, hay que sumar que la Academia gana otras tres copas nacionales, como son la Copa de Cargarela, la Copa de Competencia, y la Copa Británica. A nivel internacional, Racing se consagra en 1967, al ganar su primera Copa de Libertadores. En la final, empatan los dos primeros partidos a cero ante el Nacional de Montevideo, pero logran hacerse con el título continental, al ganar por 2 a 1 en el partido de desempate. También en 1967, fue el primer club argentino, en ganar la Copa Intercontinental. Lo hizo ganando un partido de desempate ante el Celtic Glasgow de Escocia. En 1988 es también el primer campeón de campeones de América, al ganar la final ante el Cruzeiro brasileño. Ese mismo año se llevan también la Supercopa Interamericana ante el Herediano de Costa Rica. En 1992 vuelve a jugar otra final de la Supercopa de América, ante el mismo rival, el Cruzeiro, pero esta vez el título se lo lleva el Cruzeiro. Estadísticamente, es el cuarto equipo argentino con mayor cantidad de títulos conseguidos en la historia. Es uno de los dos equipos con mayor cantidad de copas nacionales de Argentina, con un total de 12. La Academia es también el tercer equipo, con mayor cantidad de campeonatos de liga logrados en el fútbol argentino, y es el cuarto equipo argentino con mayor cantidad de copas internacionales de la historia. Es considerado uno de los cinco grandes del fútbol argentino, a partir del momento en que la AFA, dispusiera la implementación del llamado voto proporcional en 1937, que consistía en darle mayor poder de decisión a aquellos clubes, con mayor número de socios, antigüedad, convocatoria y cantidad de títulos. El Racing Club cuenta con la impresionante cifra, de más de 80.000 socios, lo que explica muy bien el peso determinante que tiene dentro del fútbol argentino. Su clásico rival es el club Atlético Independiente, con quien disputa el Clásico de Avellaneda. Además de que el Estadio del Independiente está a unas pocas cuadras del Coliseo del Racing. El resto de los equipos considerados grandes, como Boca Juniors, River Plate, y San Lorenzo de Almagro, también son rivales históricos del club, y los partidos que disputa con ellos son considerados igualmente como clásicos. El club cuenta con dos sedes sociales, la principal en Avellaneda, y un anexo en el barrio de Villa del Parque, en la ciudad de Buenos Aires. Además dispone de un total de 165 filiales, de las cuales 39 están en el extranjero. En el plano internacional, la hinchada del Racing, tiene amistad con sus pares del Torino Italiano, el Gremio de Brasil, el Danurio de Uruguay, el Deportes Tolima de Colombia, y la Universidad de Chile. La hinchada es apodada como la número uno, y está dividida en tres importantes sectores, la Guardia Imperial, los Racing Stones, y la 95. Según varias encuestas realizadas, Racing es el cuarto equipo con mayor cantidad de simpatizantes en todo el país. Según un relevamiento desde 1917 al 2016, realizado por la organización Revisionismo Histórico, Racing es el tercer equipo con mayor promedio de entradas vendidas por partido, en la historia argentina. Según datos oficiales de la Comebol, Racing es el cuarto equipo, con mayor asistencia de público en la historia de la Copa Libertadores de América. Racing tiene una rica historia, en lo que a música se refiere, Vicente Greco, como homenaje al heptacampeón argentino, compuso el tango Racing Club en 1913, con letra de Carlos Pesce. El eterno Carlos Gardel, fanático racingista, compuso el tango Patadura en 1928, en honor a Pedro Ochoa, figura académica de por aquel entonces. Y para terminar, decir, que el fútbol argentino y sudamericano, sería impensable de la forma que lo percibimos hoy, sin la influencia y participación importante que tuvo el Racing Club a lo largo de la historia. Esto es todo por hoy amigos, nos vemos como siempre en el próximo vídeo de Clubes del Mundo, donde cada equipo tiene una interesante historia que contar. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.